Llevo 20 minutos, 20 minutos para los balísticos, 20 minutos Claro, el gato es un puto campero de mierda, ¿sabes? Eres un hijo de puta, es que te juro que te silencio, desgraciado Ahí te voy a traer, te voy a borrar El gato no vale para nada El gato no vale para nada, tío, no os daba, no os daba, no podía El gato no vale para nada, tío, campero, ¿sabes? ¿Tú sabes cuántas horas llevo yo con el puto cuchillo balístico? ¿Sabes cuántas horas? Que viene muy malo, tío No, chaval, tú sabes que tenía una raya, no os daba, no os daba Tío, echad, echad al gato, tío, echad al gato, que no juegue este tío, campero Vamos a matar a uno con la ballesta, es que no te lo crees, te juro que no te lo crees Es un campero de mierda, tío He dicho que matar a uno, te iba con el francotirador, y encima me ha matado luego él Es que es que tengo huevos, es que tengo huevos Se la pego y me mata Y voy con el balístico, y disparo a uno, y le atraviesa la cabeza, y no lo mato, y no lo mato, ¿sabes? O sea, es la otra O sea, es Kevin Es que voy a una raya, tío Que no David, la grabaste la de antes, tío La estoy grabando todo, pero que iba a una raya, no vale, tío, si voy a una raya Es que no os daba, tío, es que no os daba, os daba la cabeza y decía, no, no la has dado ¿En serio, tío? ¿Es David? ¿En serio? Sí Disparándole yo, p***o Disparándote yo, p***o Disparándote yo, p***o Ay, tío, p***o Pero Kevin, tío Que me la chompes ¿Qué te vas, chaval, Adri? No he encontrado a nadie Vale, bien, David Es que eres tonto, chaval ¿En serio, David? ¿En serio? Tío, si tengo chico en la cara, chaval Eres topefalso Venga, va Eres topefalso, en serio La, 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 la Pero si te hemos matado Va, venga, tío En serio no encuentro a nadie Llevo dando vueltas por los... Puto cargador El gato, el gato ya está ahí en la casa, ¿sabes? Ya está, os he pensado, tío Que era por ese acción, he pensado Es que siempre me matas por la espalda y de lejos Kevin, siempre me matas por la espalda para matarte y no te mueres, tío Porque soy un rey Pero, ¿por qué me matas en un toque, tío? Pero, ¿qué fue eso, eh? Que te... Pasa, Adri, anda Aquí, bajo Vale, vale, vale Toma Y no muere, tío Y no muere, tío El p***o inmortal de mierda, chaval Venga, venga Tío, no, no Estoy aquí trabado en el ballista En el ballista Tú en la ballista Tú en el ballista Y yo en la ballista Mira el otro, tío Mata en el campeão, canto Kevin, Kevin, Kevin Ahí estás por todos lados, tío Vale, vale, ella muere No, como... Como vuelva a perder Como vuelva a perder Y si fijo Y no lo mato, tío No lo mato La m***a Y encima me pilla, tío Encima me pilla Y lo pillas, tío Y lo pillas, tío Dejadla a mí, tío Encima me pasó con mi boca, tío Toma, ¿qué? El Raúl, tío Otra vez el Raúl Adri, prefiero que ganes tú, tío Mátame si quieres ¡Pide! ¡TVY! 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 Madre mía ¡Se los fue a todos! ¡A todos! ¡Todos ahí! ¡Todos ahí! ¡Todos ahí! No se lo creen y es lo que acaban de hacer, chaval ¡Media vuelta! ¡Y todos me van a volver a ver hoy! ¡Ey! ¡Yo con mi hijo de m***a! ¡Tira a David! ¡Tira a David, manco de m***a! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pasa, tío! Adri, ¿qué pasa, tío? No ganas, Adri, tío Yo tampoco, ¿eh? Esto que está grabando Está grabando el David ¡Toma, Kevin! ¡Toma, Kevin! ¡Toma, Kevin! ¡Toma, Kevin! ¡Por todos los lados, grano! No gano porque el Raúl este no sé cómo me mata, tío Siempre lo hace Siempre está quieto ¡Se queda quieto! ¡Pero me mata siempre, tío! ¡Eso es un campero! ¡Toso es un campero! ¡Camperos! ¡Yo quiero ser quieto! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Mama! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Aquí te retrasa ¡Ratatatatat, t siento! Ahí corta, ahí corta, de puta Ahí corta www,P MinaProl Y Edда ¡Gracias!